Se da la partida de la novena del programa 1000 metros la distancia. De inmediato Orfebre y Malco buscan la punta. Cerca se ubica Sarandango en el grupo Sun Cycle, también Dacinger. Más atrás ha quedado Fantoche. Han recorrido los primeros 300 metros con Malco dominando. A su costado segundo Orfebre, tercero Dacinger, cuarto Sarandango. En el quinto lugar Sun Cycle. Ingresaron a los últimos 500. Dacinger por fuera va entrando a dominar. Dacinger ha sacado un pescueso de ventaja. Malco segundo que insiste por el medio. En el tercer puesto ha quedado Orfebre. Faltando 250 nuevamente Malco se hizo de la punta. Orfebre pasó al segundo lugar. Dacinger quedó tercero, cuarto Sarandango. Último 150 en la punta marcha Malco. Malco cuerpo y medio, dos cuerpos de ventaja. Y ganó Malco. Segundo Orfebre. Tercero discutido entre Sarandango. Junto con Dacinger. Luego Fantoche. Más atrás finalista Sun Cycle. A continuación Odín. Luego remata el Oscar. Más atrás Ticlio. Gana la novena carrera del programa el número 4 Malco. Con la monta de Víctor Salazar. Gana la novena carrera del programa el número 4 Malco. Gracias. Gracias. Gracias.